Rockopolis, espacio que promueve las nuevas voces de la música rock y pop en Cali, empezó las audiciones para su novena versión. Desde el martes comenzaron las primeras audiciones de la novena temporada de Rockopolis, un proceso de formación artístico creado para identificar y promover la profesionalización de cantantes de rock y pop. Cada año hacemos una convocatoria, se inscriben entre 100 y 150 cantantes de nuestra ciudad y escogemos 60 para que inicien un proceso formativo que consiste en mejorar la técnica vocal, en mejorar la expresión corporal y en definir un estilo que va a determinar cuáles son los líderes vocales de Cali. Las audiciones se realizan en el restaurante Bar Mint a partir de las 6 y 30 de la tarde y su entrada es gratuita. Además, cada día se presentan 16 intérpretes. Ha sido algo realmente maravilloso porque son muchas cosas que yo no aprendí, en serio, coger un micrófono para mí era algo totalmente nuevo y en parte vergonzoso porque nunca lo había hecho, pero ahora que estoy aquí he aprendido muchas cosas. Durante los 9 años de Rockopolis han pasado aproximadamente 600 artistas, uno de ellos es David Lama, ganador de la temporada 2008 y quien ya tiene su propia banda de rock. Musicalmente estoy jugando con un montón de influencias, sonidos relacionados con el folk anglosajón, con la música española. Gracias. 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 Gracias.